Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien, muy contenta de volver a estar aquí otra vez con todos vosotros y en el vídeo de hoy os traigo un vídeo que nunca había hecho antes en mi canal y es un vídeo de preguntas y respuestas Hace cosa de un mes o varias semanas dejé una foto en mi Instagram, esta de aquí y os decía que si queríais que hiciese un vídeo de preguntas y respuestas que me dejaseis las preguntas, he recibido unas cuantas, así que para que el vídeo no se haga muy largo vamos a empezar Madija Jandolilla, no sé si se pronuncia, sé que siempre nos escribimos por privados en Instagram pero nunca sé cómo se pronuncia tu nombre, así que Madija Jandolilla pregunta si pienso o pensamos tener otro bebé y la respuesta es sí, pero no de momento nos acabamos de mudar, no tenemos a nadie que nos ha hecho una mano con absolutamente nada así que sí tendremos otro bebé pero dentro de algún tiempo Isa 130785 me pregunta que hice para volver a mi talla tras tener al bebé, dieta, posparto pues bien, ha pasado un año y acabo de volver a mi talla ahora mismo siempre he tenido una talla S, una talla 36 y no he vuelto a mi talla hasta que más o menos Luis ha cumplido un año, es verdad que yo no he hecho dieta, simplemente he intentado comer de una manera saludable y por rachas porque es verdad que ha habido determinados momentos durante todo el posparto que ha sido imposible comer sano como a todas nos pasa pero no, no hice nada especial si os digo la verdad no he hecho deporte, soy un desastre, yo lo sé, no he hecho deporte, no he hecho dieta, no he hecho nada la 13 Clara M dice en vuestros vlogs José parece siempre súper tranquilo y siempre está sonriendo da gusto, parece imposible discutir con él mi pregunta es ¿qué es lo que te saca a ti de quicio de él y a él de ti? un besito bueno para empezar si alguna no me sigue en mi canal de vlogs por aquí os lo dejo y sí, o sea, es verdad que José es un niño muy tranquilo, un chico un chico muy tranquilo, es encantador, es un cielo pero como todos, pues nadie es perfecto y tiene algunas cosillas que me sacan de quicio lo primero es que es muy cabezón, muy muy cabezón es como que siempre tiene que ser lo que él diga y su visión siempre va a ser la acertada aunque luego me termine dando la razón a mí y la otra cosa es que yo soy súper ordenada, ¿no? pero es que él es como si desordena algo tiene que ordenarlo al segundo después mientras que yo si desordeno algo pues ya lo ordenaré hoy pero con la calma pero él es como desordeno, ordeno, desordeno, ordeno y si yo por algún casual de la vida dejo algo sin ordenar él va a ordenármelo y me pone muy nerviosa y en cuanto a lo que en cuanto a lo que él le saca de quicio de mí ¿qué es lo que te saca de quicio de mí? sí que sea vaga pero vaga en qué dice ya no, pero es lo que me saca de quicio ¿y cuándo soy vaga? ya no soy vaga pues básicamente que me gusta ir de compras MC San Martín pregunta ¿cuánto tiempo tenéis pensado quedaros en Estados Unidos? si es un periodo largo ¿vas a buscar trabajo allí? besitos la idea es estar un mínimo de 5 años aunque si todo va bien no descartamos quedarnos más tiempo así que va para largo y en cuanto a la pregunta de ¿vas a buscar trabajo allí? de momento no básicamente porque empiezo un posgrado el 9 de enero ya a la vuelta de la esquina a la vuelta de navidades y va a ser durante un año y medio con lo cual no, durante un año y medio me voy a dedicar a hacer el posgrado a estar con Luis a hacer vídeos y ya está eso es todo lo que voy a hacer en el próximo año y medio después de ese año y medio pues ya se verá no sé no sé no sé porque no me gusta adelantarme y soy una persona que siempre procuro vivir al día y vivir con lo que me pasa hoy dentro de un año y medio pues ya os contaré que voy a hacer Chris1306 dice si hacéis una pareja estupenda mi pregunta es ¿os gustaría volver a España o queréis seguir viviendo todo lo que podáis fuera? por otro lado ¿podéis hacer un vídeo hablando de vosotros tipo 50 cosas sobre mí? gracias besos familia en cuanto a si nos gustaría volver a España sí pero no por ahora no están nuestros planes volver al menos no en un horizonte cercano en el tiempo pero evidentemente a veces pasan cosas en la vida por las que sí que tienes que cambiar tus planes o tienes que cambiar aquello que siempre habías pensado que iba a ser de una determinada manera así que si todo sigue como hasta ahora la idea es que no os gustaría volver a España pero en mucho tiempo o sea que eso en principio la idea es quedarnos establecidos aquí en Los Ángeles una larga temporada en cuanto a el vídeo hablando de nosotros yo ya hice un vídeo hablando de mí que os lo dejo en la cajita de descripción o aquí en una tarjetita pero vamos a hacer uno sobre nosotros como pareja no sé contarnos qué os parece si os gustaría o no y si os gustaría por supuesto que lo haremos Irma Seivane me pregunta ¿trabajaste alguna vez de lo que estudiaste? bueno para las que no lo sepáis o para los que no lo sepáis si seáis nuevos por aquí yo estudié Derecho y ADE con mucho trabajo y sufrimiento y sí he trabajado de lo que he estudiado básicamente porque Derecho y ADE es una carrera tan amplia que puedes trabajar de tantas cosas que sí he trabajado de lo que he estudiado he trabajado en dos multinacionales y sí he trabajado de lo que he estudiado Amacho Larraiz 77 pregunta hola ¿cómo estáis? un beso muy grande ¿en qué trabaja José? esta es una pregunta que me hacéis mucho ¿en qué trabaja José? encantaría contestárosla pero no es algo sobre mí simplemente deciros que José estudió como yo Derecho y ADE y trabaja en una multinacional americana y por eso es la razón por la que nos podemos mover de un sitio a otro Lorena JNZ nos dice ahora que lleváis una temporada en Estados Unidos ¿qué es lo que más os gusta de allí? y lo que menos un besazo guapo lo que más nos gusta o lo que más me gusta a mí que soy la que estoy aquí es voy a hablar de Los Ángeles que es donde vivimos es por un lado el tiempo me encanta me fascina hace buenísimo y eso me tiene enamorada y segundo el ambiente que hay en todas partes una de las cosas que extrañábamos muchísimo en Suiza era el ambiente el que hubiese gente el que hubiese oferta y aquí sí lo podemos encontrar así que eso me encanta y lo que menos yo diría evidentemente el estar lejos de nuestra familia y a veces a mí me pone un poco nerviosa que en California o en Los Ángeles en concreto la gente no vaya caminando de un sitio a otro sé que es algo muy común que la gente coge el coche para todo pero a mí me encanta caminar y a veces extraño un poco el ir caminando de un sitio al otro Facebook pregunta si vivierais en España ¿en qué ciudad os gustaría vivir? ¿pensáis que lo de vivir fuera de España es algo temporal o os gustaría vivir fuera mucho tiempo? un beso familia la segunda pregunta ya la he respondido antes querríamos volver a España en un futuro en función de las circunstancias que tengamos pues volveremos antes o después y en cuanto a la primera pregunta que es ¿en qué ciudad os gustaría vivir? a mí personalmente me gustaría vivir en Vigo porque me encanta pero siendo realistas supongo que viviríamos en Madrid porque hay pues más oferta de trabajo la familia José también está en Madrid mucha más oferta para todos los dos hemos estudiado ahí y creo que es donde viviríamos Celia Blue me dice hola Rebe a mí me llama la atención una cuestión ¿cómo lleváis el tema supermercado en Estados Unidos? un besazo nos estamos adaptando por un lado hay una cuestión que todavía desconocemos que es un poco los sanos o no que sean los productos aquí en Estados Unidos hay determinados ingredientes determinadas formas de hacer crecer tanto los vegetales y las frutas como los animales que no están permitidos en Europa y que todavía no somos del todo familiares con ello necesitamos informarnos más necesitamos saber más y por otro lado hay otra cuestión una vez has leído un poquito sobre eso te recomiendo vete a estos dos supermercados vas a esos dos supermercados y hay una falta de variedad para nuestro gusto increíble ¿cómo llevamos el tema? pues nos estamos adaptando pero pero bien nosotros nos adaptamos a todo con creo bastante facilidad así que voy a decir que bien pero es un tema complejo no es algo tan sencillo como parece Cata82 pregunta ¿volveréis a vivir en España? ya he contestado a eso antes MaríaBV24 me pregunta ¿cuál es el outfit al que recurres cuando no sabes qué ponerte? ¿tenéis planes de vivir en el extranjero por mucho tiempo o vais más según lo que surja? ya he contestado la segunda pregunta y en cuanto a la primera outfit al que recurro cuando no sé qué ponerme camiseta blanca siempre camiseta blanca igual tiene algún bordado como esta o algún dibujo o tal pero camiseta blanca y o bien vaqueros o bien pitillos negros en función de si el día que no sé qué ponerme me siento como más hinchada probablemente me ponga pitillos negros porque creo que estilizan mucho más o si no pues vaqueros normales o le suelo dar un toque con los zapatos que siempre suelo ir en deportivas pero ahí meto mi toque personal y accesorios como collares o un bolsito o eso patricieta nos pregunta ¿cómo fue la decisión de trabajar fuera de España? ¿en un futuro tenéis decidido regresar? la decisión fue clara tanto José como yo en nuestra época de estudiantes vivimos fuera de España él vive aquí en California en Santa Bárbara y también en Ginebra y yo viví en China entonces teníamos muy claros que siempre y cuando encontrásemos trabajo fuera nos iríamos y siempre dijimos al acabar la carrera el primero que encuentre trabajo fuera tira del otro así que José fue el primero en encontrar trabajo fuera y eso y nos fuimos Isabel García Shiro dice bonita foto mi pregunta es ¿cómo sois tan majos? eres un amor eres un amor quixotelear o quixotelear dice dos preguntas la primera dices en un vídeo que el embarazo os pilló por sorpresa ¿cómo os enterasteis? cuéntanos cómo os lo tomasteis en ese momento y cómo fue el momento predictor o lo que hicierais jajaja y la segunda se ve que te gusta el tema decoración y tal ¿cómo sería tu casa ideal? dormitorios piso casa tipo de decoración etcétera la primera pregunta ¿cómo nos enteramos de que estaba embarazada? hace dos inviernos nosotros ya sabéis que vivíamos en Ginebra en Suiza y decidimos hacer un viaje en carretera desde Ginebra pasando por Interlaken Salzburgo Viena y Budapest y luego vuelta entonces llegando ya al final del viaje en Budapest yo me sentía como muy rara y no me venía la regla y yo le decía José yo creo que estoy embarazada porque es que me noto rarísima o sea no de vómitos ni de nada en concreto o sea como rara como no sé como más calor del habitual como empanada todo el rato no sé yo soy empanada por lo general pero más empanada de lo habitual pasamos por una farmacia y ponía en un stand que se veía desde la calle ponía mamá papa diagnostica y le digo ay José me voy a comprar un predictor de estos porque tal es que estoy embarazada o sea lo tengo clarísimo y el otro tal estás loca cómo vas a estar embarazada no sé qué no sé cuántos y yo dije que te lo digo yo total que seguimos haciendo turismo ese día tal y ya volvimos por la tarde para sacar a Tommy que nos lo llevamos casi siempre en nuestros viajes y volvimos al apartamento en el que nos estábamos quedando para sacar a Tommy de paseo total que dije ay José me lo voy a hacer ya porque ta 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 y él me dice ay pero estas cosas no se hacen a primera hora de la mañana digo da igual si es que me va a salir que sí es que da igual y dice venga vale que tenemos que sacar a Tommy tenemos todavía que ver el parlamento o yo que sé qué lo que fuera que nos quedase por ver fui al baño y me fui en el predictor y lo puse sobre la mesa un segundo mientras me ponía la cazadora él me dice venga vámonos y le digo no mira espera que ya le voy a dar la vuelta no había pasado ni un minuto ni nada le voy a dar ya la vuelta porque esto ya me va a decir que sí y él venga vale esperándome la puerta con las llaves Tommy con la correa de repente le doy la vuelta y ponía que sí y entonces empezamos los dos o sea recuerdo ese momento como si fuese ayer porque empezamos los dos a hacer así en plan de what y eso y nos pilló por sorpresa pero nos dio mucha alegría o sea nos dio susto pero nos dio mucha alegría es verdad que luego a lo largo del embarazo tuve como etapas de estoy preparada no estoy preparada pero eso creo que lo tienes tanto si buscas el bebé como si no así que eso y y nos alegramos muchísimo evidentemente así fue como nos enteramos de viaje en Budapest lo de cómo sería mi casa ideal mi casa ideal sería como una casa con un poquito de jardín tampoco demasiado de dos plantas tampoco lo tengo como muy pensado es algo que veo tan lejano pero básicamente sería una casa con un poquito de jardincito tampoco mucho con un porche me encantan los porches me encanta tener un cenador o un comedor en los porches que en la planta baja hubiese una cocina un salón comedor como con espacios muy abiertos un baño y una habitación en la planta de abajo que sería de invitados y en la planta de arriba pues una habitación para nosotros evidentemente otra para Luis y otra para el posible niño que pueda venir en un futuro voy a dejar aquí el vídeo y voy a seguir contestando a preguntas en el siguiente vídeo porque es que todavía me quedan algunas y no quería dejar de contestarlas así que esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os guste saber un poquito más sobre mí sobre nosotros y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo muchísimos muchísimos besos mua 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 Gracias.